La verdad que es muy bueno, estuvo re buena esta idea que se vuelva a re nacer esto Es algo por ahí que Patagonia y Viedma lo pedían y era necesario para hacer algo más familiar, más lindo Con muchos chicos jugando, queda re lindo eso Un ambiente familiar, tranquilo Bueno, yo soy Gloria, de Los Verdes del Santa, la directora de La Murga Y bueno, estuvo todo muy lindo, hermoso, tranquilo, era lo que se pretendía Bueno, ¿qué les pareció el lugar que se eligió? No, hermoso, la verdad que bueno, falta nomás que le tiren un poco de agua al cesto porque está muy seco Pero bueno, no, no, fue lindo, aparte no hubo problema para nada Pudimos desfilar tranquilamente Y bueno, no sé, agradecido con la gente del Cóndor, de los que organizaron Porque la verdad que estuvo muy lindo Y directamente desde el barrio Santa Clara, allí vienen niños y grandes Quienes se encuentran aquí, en La Murga de los Verdes del Santa Representando su barrio, representando sus colores Representando la alegría del carnaval Igual de decir, una burga con años, una burga con experiencia Disfrutar de un carnaval más, para nosotros es el trabajo de todo el año El esfuerzo que le metemos en los ensayos Y bueno, y mostrarnos, viste Nuestros trajes son todos hechos por nosotros Y bueno, el tiempo que le dedicamos creo que lo tenemos que mostrar en algún lado Ahí va, uno, dos, tres Bueno, yo soy Pablo Salinas, toco el bombo Yo soy Marcela y soy parte del baile y también de la percu Me llamo Adrián, me dicen el Loco Azul, Lugo Azul El curso es agradecido, yo por mi parte agradecido, por parte del chico seguro sí Pero siempre, qué sé yo Nos gustaría un poquito más de acción Lo que estuvo bueno, que sea familiar Y nada, qué sé yo ¿Qué sentís que faltó? No sé, no te entendió bien Más murga Más murga, sí Pero no Faltó que nos dieran nuestro espacio como murgueros Porque se supone que el carnaval puede ser parte de las murgas Porque prácticamente somos los que los organizamos Porque si no están las murgas no hay carnaval Tendrían que darnos nuestro espacio como todos los años Este año no se pudo Y bueno, desconforme más que nada por el tema del lugar Del horario, de muchas cosas Pero bueno, tratamos de disfrutarlo como podemos Y tratar de brindarle a la gente lo mejor Y que se lleven una sonrisa Faltaron muchas cosas Pero como ya te digo Es el tema del lugar El espacio, el horario Tiene que ver mucho con el espacio Porque como ves tenemos una entrada muy pequeña Y es un lugar donde está cerrado Que está bueno Pero tendría que haber sido como los otros años Donde podríamos disfrutar de las calles Y bueno, el próximo año será Tenés algo que te cierra la cabeza Te estresás Y para mí esto, bailar Me sacó todo Me sacó todo Y yo creo que al sacarme todo Espero esa alegría Y aparte de asombrar Cómo la gente queda asombrada Cómo toca el bombista Cómo toca el trombetista Cómo canta arriba en el escenario Disfrazado con telas Que algunos dicen que es barata Pero no, nos cuesta a nosotros Porque nosotros A la mayoría somos pibes de barrio Pibes de barrio Y lo que les gusta es bailar Tocar Divertirse Los fuentes del barrio bajo Aquí acercándose a este escenario Mi nombre es Marco Santoval Vinimos al Corzo Representando a la Murga Los Duendes del barrio bajo Y nada Disfrutando de este carnaval Que durante dos años Se nos venía negando Y bueno La verdad que está bueno Aquí viene gente Hay un control Hay seguridad Eso nos parece bien Porque era una de las cosas Que siempre nosotros veíamos Que faltaba mucho Y nada Acá disfrutando ¿Pudió venir toda la Murga? Sí Pudimos venir toda la Murga Pudimos venir en un cole Que pusieron Y la verdad que nada Contento Porque está bueno Ver que cuando hay ganas Se pueden hacer las cosas Y articulando Ojalá que esto no se pierda Y podamos seguir ganando Los carnavales Ahora se viene toda una Una serie de carnavales Que vamos a realizar Cada una de las Murgas En sus barrios Para seguir mostrando Lo organizado que estamos Y el lema por el cual Digamos Trabajamos Y hacemos Murga Que es Compartir el conocimiento El arte Nosotros creemos Que somos parte De una identidad cultural Expresamos arte Cultura Y nada Contentos Porque ahora el marzo Es nuestro cumpleaños El 17 están todos invitados Y nada Vamos a hacer el carnaval Ahí en el barrio Guido Así que están invitados Para mejorar Este curso acá en el Cóndor ¿Qué crees que les faltaría? Y decirlo ahora Es como muy prematuro Pero creo que hay un montón Para mejorar Pero ya esto Me parece que es Lo mejor que se pudo hacer Después de acá para allá Seguramente un montón de cosas Y habrá que sentarse A hablar Entre todas las personas Responsables De estos eventos carnavaleros Tanto las Murgas Como las autoridades Y todos los que tengan Representatividad Para poder organizar Y ojalá el día de mañana Poder armar Una comisión organizadora De los carnavales Que no solamente Contemple A las instituciones Sino también A las Murgas Y a diferentes Personas que pueden ayudar A la causa Y que es necesario Porque esto es muy popular Y convoca a la gente De barrio Y bueno Y todo eso Muchas gracias Señoras y señores Los Rente Ahí viene el amor Ahí viene el morgón Abren esas palmas Allá arriba Directamente Desde el barrio Guido Y acompañamos Con las palmas Y Y Gracias por ver el video.